buenos días buenas tardes buenas noches en contra de una aplicación que se llama stencil que os tenéis que descargar y registrar o si no no podéis usarla y de eso no he hecho vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer la descargáis la registra y yo he hecho un jueguecito aquí la tenéis y voy a empezar haciendo mi primer juego vale está en inglés sí y que tenemos que aprender inglés descarga proyecto 1 me descargo el archivo de stencil ok os recomiendo que lo cortéis y lo pongáis en una carpeta apropiada yo tengo aquí juegos vale luego os pondré el enlace de stencil para que lo descarguéis el juego 0 2 porque ya tengo el juego 0 1 hay creado ok pues aquí lo pongo le voy a cambiar el 1 este que está feito ok y ahora ya que estoy os voy a poner el enlace de stencil que luego me la liáis que no está el enlace que no lo puedo descargar que no me sale pues ahí lo tenéis lo descargáis lo instaláis y a tirar millas luego os descargáis el proyecto lo abrís como file import game digo yo ahí está project 1 lo voy a abrir le voy a hacer doble clic si lo quiero actualizar porque si no no me deja vale muy bien aquí lo tengo y ahora me dice view pdf ver el pdf yo como soy muy agarrado lo guardo todo se me vaya a ir internet que es eso de que se va a internet se va y lo abro aparte vale y entonces me dice click testgain venga pues testgain aquí me lo ejecuta tarda lo suyo parece que no pero tarda lo suyo ahora bueno pues ni salta ni nada ni nada bueno por lo menos se mueve flecha izquierda flecha derecha muy bien estamos aprendiendo también a seguir tutoriales que es importante yo aprendo con tutoriales lo hago y luego ya creo yo lo que yo quiero dice cierra el juego ya lo hemos cerrado abre la escena llamada nivel 1 escena nivel 1 la abro como doble clic ahí la tengo ya vale sigo leyendo no parece un poco vacío juega con el editor añadiendo algunos bloques después de que lo hagas ejecuta el juego otra vez y juega a través de tu nivel pero es un rollo porque no puede saltar vamos a darle esa habilidad ya os digo para poner más cosas le dais aquí por ejemplo y vais haciendo clic vale y vais poniendo bloques ok que nos gustan los bloques a ver como los borro hago clic suprimir con la tecla suprimir vale porque yo podría haber cogido este que es más chulapo ahí venga bueno pues ya está me voy a la flecha digo lo voy a dejar así y ahora lo voy a hacer saltar dice abre el actor tipo de actor llamado hero a ver giro donde está me voy al dashboard me voy a tipos de actores y le doy a giro ábrelo doble clic venga dice flip to its behaviors page que vaya a la página de comportamientos behaviors vale ahora clic en añade comportamiento ad behavior aquí abajo a la izquierda venga añade comportamiento y me dice aquí dice from this game all jumping from this game all jumping muy bien y luego elige choose vale muy bien y ahora me yo a ver cuando empiezas a hacer tutoriales vas leyendo pero conforme te vas acostumbrando ya no lees vas mirando lo que puedes tocar lo que no puedes tocar y vas probando que esa es otra forma de aprender vale ahora configura jump key muy bien no sé cuál será la tecla de jump ya me lo dirán no sé si es la Z o la flecha para arriba no lo sé jump force 25 cuanto más sea la fuerza de salto más saltará jump sound jump salta mola ahora jump right animation choose animation walk right walk right ok y para la izquierda walk left ok now run the game again venga ejecuta el juego otra vez lo voy a guardar vale y lo voy a probar a ver cuál es la tecla de salto que no sé cuál es ni 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 venga tarda lo suyo eh venga voy andando lloco uy ah la tecla de salto es el espacio vale voy, voy, voy un punto salta venga uy, error bueno, no pasa nada cerrar si le doy más fuerza de salto 50 saltará más, vale a mi me encanta aprender así pues voy a probar esto, voy a probar lo otro voy a ver que hace ahora también os digo que seguir tutoriales al principio es útil porque no tienes ni idea, entonces que te guíe un poco ok, cuando no sabes hacer algo, pues búscalo y así vas aprendiendo ok, voy a ver ahora como salta wow wow, pedazo de salto mola, venga sigo stomping enemies eso es aplastándolos o golpeándolos dice, puedes saltar encima del enemigo no le mata está malo matar pero bueno, es un juego en cambio nuestro héroe solo aterriza encima y no pasa nada vamos a dar a nuestro héroe la habilidad de aplastar un enemigo dice añade stomping enemies behavior to our hero venga, me voy a hero behaviors no veo los comportamientos apariencia comportamientos voy a ver actor hero le voy a hacer doble clic behaviors aquí está no había perdido behavior y era stomping enemies pues choose y grupos que puede parar pues a los enemigos vale el otro bichito que hay está ya puesto en el grupo de enemigos con lo cual lo va a aplastar vale y ahora pruébalo pues venga lo probamos que salto ya ve ahora no ha caído encima ahora bien muy bien ahora último paso dice actividad opcional dibuja la puntuación vale dice abre el nivel 1 vete a la página de eventos el 1 vete a la página de eventos y ahora dice when drawing draw text anything at 0 o en drawing yo no sé si lo estoy haciendo bien the score block gain attributes en attributes en mis que uy no aquí no add no sé dónde ponerlo lo que sé voy a poner 100 100 porque el tamaño es 320 por 240 de la pantalla creo pues voy a ver vale pipi pipi a ver ah ahí está el 0 bueno 100 100 es un número como otro cualquiera ahora cuando me lo cargo 1 bien bueno pues ya que estoy no uy actos pues voy a coger y voy a poner o no enemy alguno más por aquí vale para jugar ti 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 ahí está venga 2, 3, ole, ya está, pues nada, con esto y un bizcocho, ya seguiremos